La Alianza Atlántica ha empezado con ejercicios bastante complicados y es que ha empezado a realizar ejercicios militares para entrar al conflicto en Ucrania sin máscaras. ¿De qué se trata esta información y por qué la comunidad internacional empieza a preocuparse demasiado? Vamos a comentarlo. En una entrevista con diferentes medios y algunos que llaman la atención porque son de origen ruso, analistas de defensa han empezado a afirmar que los ejercicios militares realizados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y los diferentes anuncios que ha hecho también Rusia con sus propios ejercicios indican la proximidad de un posible enfrentamiento directo entre ambas partes con una alta posibilidad de uso de armas nucleares. Y es que el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el día de hoy que el Ejército va a empezar a realizar ejercicios con entrenamiento en armas nucleares no estratégicas, destinados a mantener la preparación para responder a amenazas provocadas de naciones occidentales contra Rusia. Lo que comenta el propio Ministerio es que el ejercicio tiene como objetivo mantener la preparación del personal y el equipo de las unidades para el uso de combate de armas nucleares no estratégicas, con el fin de responder y garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía de Rusia, en respuesta a las declaraciones provocadoras y amenazas de las propias autoridades occidentales contra Rusia. El anuncio, sin embargo, es una respuesta del ejercicio militar Steadfast Defender 24 que ha hecho la Alianza Atlántica, anunciado en enero, que incluye maniobras cerca de la frontera rusa, que dura tres meses y se divide en dos etapas, la primera naval y la segunda con maniobras terrestres en las que participan países fronterizos con Rusia, como Polonia, Finlandia y Estonia. Claro, el ejercicio militar es la mayor que se celebra dentro de la Alianza Atlántica desde la Guerra Fría y cuenta con la participación de 90.000 soldados de todos los países de la Alianza. La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ha afirmado que este ejercicio militar es una prueba de que los estados de la propia OTAN se están preparando seriamente para un posible conflicto con Rusia. Lo que ha comentado Zajárova es que en estos momentos el mundo está siendo testigo de cómo el escenario se ha salido completamente de las manos. Para Héctor Saint-Pierre, especialista en seguridad internacional de la Universidad Estatal de Sao Paulo, los ejercicios militares de la OTAN son un intento de la Alianza de demostrar su poder militar en un escenario en el cual Rusia avanza en el campo de batalla contra Ucrania, acercándose a romper las líneas de defensa de Kiev. El propio Pierre señala que el dinero aprobado por Estados Unidos va a tardar en llegar a Ucrania y no lo hará de golpe. Además, el dinero se va a dividir en una parte que se va a destinar al frente y otra para, curiosamente, pagar las deudas de Kiev, donde muchas de ellas son precisamente deudas a Estados Unidos. Lo que llama la atención es que, según dice el propio experto, parte de ese dinero se va a utilizar para pagar la deuda que Ucrania tiene con los fabricantes de armas estadounidenses, es decir, que Estados Unidos se va a dar dinero a él mismo. También él afirma que las maniobras militares, en este caso de la OTAN, tienen un sesgo interno en el que algunos países de la Alianza tienen elecciones a la vuelta de la esquina y se agarran del hecho para poder llamar la atención y mejorar sus condiciones electorales. Pierre está subrayando que los ejercicios también podrían ser una preparación de la OTAN para entrar en el conflicto ucraniano sin máscaras. ¿Qué significa esto? Lo que comenta el experto es que la OTAN ya ha entrado en este conflicto. La mayoría de los cuerpos que terminan son ucranianos, pero también mueren cuerpos europeos. Y últimamente, al parecer, son cuerpos europeos no de meros mercenarios, sino de soldados altamente entrenados que están defendiendo las líneas de Ucrania. De nuevo, esto es lo que comenta el analista. Sin embargo, lo que llama la atención es que ya no solamente se está hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, sino de Rusia con la OTAN y, más específicamente, de armamento nuclear. La legión extranjera francesa enviada a Ucrania habría sufrido posiblemente sus primeras bajas. Esto, según ha señalado en Telegram el corresponsal militar Boris Rosen. Los mercenarios podrían haber perdido hasta 7 personas en enfrentamientos con los militares rusos cerca de Chasov-Yar, según ha escrito, pues, en este caso, el alto funcionario militar. Esta ciudad de la República Popular de Donetsk está actualmente bajo control de Kiev, pero la situación allí es cada vez más precaria para las fuerzas ucranianas. El corresponsal ha subrayado que no se trata de soldados TikTok, como dicen algunos, que llegaron a Ucrania para ganar dinero rápido, pero que huyeron a la primera amenaza que encontraron. Según dice Rosen, los primeros informes sobre la llegada de combatientes extranjeros a Chasov-Yar obtenidos por interceptación de radio aparecieron hace aproximadamente un mes. El ha añadido que ahora habrían entrado en combate militares altamente entrenados y profesionales de países de la OTAN. El subsecretario adjunto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Stephen Bryan, ha afirmado en un artículo publicado el día de ayer en el diario ASEAN Times que Francia envió a Ucrania un primer grupo de unos 100 militares de la legión extranjera, de unos 1.500 que supuestamente van a llegar a Ucrania. Al parecer, los militares del tercer regimiento de infantería de la legión extranjera ya se han desplegado. Esto en apoyo de la brigada número 54, mecanizada independiente ucraniana en la ciudad de Slavyansk. Esto según dice el artículo. Estamos hablando de un escenario sin precedentes. Estas tropas están siendo desplegadas directamente en una zona de combate activo y están destinadas a ayudar a los ucranianos a resistir los avances rusos en Donbass. Los primeros 100 son especialistas en artillería y reconocimiento, según ha afirmado el propio Bryan. También se le preguntó si esto cruza la línea roja rusa sobre la participación de la OTAN en Ucrania y si los rusos verán esto como el inicio de una guerra más amplia, más allá de las fronteras de Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a insistir en sus anteriores declaraciones a principios de esta semana, destacando que había pues una posibilidad de que la OTAN envíe tropas de Europa a Ucrania en una entrevista con The Economist. En respuesta, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha denunciado las declaraciones de Macron como algo muy peligroso. Moscú sigue de cerca las declaraciones de París sobre tal perspectiva, según señaló el propio Peskov, añadiendo que Francia sigue hablando constantemente de la posibilidad de su implicación directa en el conflicto en torno a Ucrania. De hecho, este es un escenario tan preocupante que la oposición francesa del presidente Emmanuel Macron ha empezado a hablar de que el hecho de que empiece a enviar tropas o de que ya haya tropas en Ucrania es solamente para alimentar su ego. En este caso, Marine Le Pen, la líder de la oposición en Francia, ha criticado al presidente de su país, Emmanuel Macron, y dice que solamente quiere alimentar su ego. En realidad, el gobierno, nuestros adversarios políticos han utilizado el conflicto ucraniano para dar una imagen caricaturesca. Esto es lo que terminó afirmando la líder del grupo parlamentario opositor Agrupación Nacional. Para muchos expertos, el conflicto abierto entre Francia y Rusia acaba de comenzar. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento, tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.